ya estamos a 2012 increíblemente me sigo poniendo lentes blancos por lo mismo quiero agradecer a toda la gente que alguna vez ha apoyado alguna cosa que se me haya ocurrido por ejemplo los dibujos que subo los videos que subo en la época que trabajé en el diario de ella cuando alguna vez intenté hacer fiestas todo lo que ya saben y a los que siguen ahí los que siguen apoyando, posteando y están en la página me gusta de facebook www.facebook.com slash blaze info gracias porque soy un hueón super normal aparte de la producción en la vida cotidiana me saco la cresta trabajando no tengo grandes talentos que otra persona no pueda tener no vuelo, no traspaso murallas no, dibujo y hago de repente son cosas que cualquiera en realidad si se esfuerza puede lograrlo eso gracias por todo y ojalá que sigan visitando la paginita porque en una esa en el futuro se me da la gana y haga alguna cosita porque quizá una fiestita o no sé quizá no se sabe no lo sé no lo he decidido estoy enfocado en trabajar ver si puedo estudiar alguna carrera o no sé ahí voy a ver cuídense ojalá que todos estén bien gracias de nuevo no quiero dar nombres porque igual son demasiados ¿cachai onda? ¿cachai onda? ¿productora? ¿personaje? ¿gente normal? ¿familiares? ¿amigos? ¿todo? cuídense y nos vemos y si no nos vemos nos leemos nos posteamos cualquier web nos vemos nos vemos